Con un escenario inmejorable, como la Casa de la Cultura, ex Casa de los Gobernadores, y con el Día de los Enamorados como Marco, vuelven a realizarse, en Santa Fe y en Rosario, los enlaces matrimoniales en espacios públicos. Una propuesta que por iniciativa del Ministerio de Gobierno tomamos rápidamente desde el Ministerio de Cultura y en este lugar tan emblemático y tan importante de la ciudad de Santa Fe como es la Casa de la Cultura, está sucediendo lo mismo en este momento en Rosario, en la plataforma Labardén, que es la sede también del Ministerio de Cultura en la ciudad de Rosario, ofrecer lugares culturales públicos, lugares que son de todos los santafesinos y las santafesinas para algo tan importante y tan memorable como es poder celebrar una vez al mes casamientos en lugares tan especiales. Así que nada, la iniciativa que ya existió entre el 2018 y el 2019 en La Redonda y en otros espacios culturales nos alegra muchísimo que hayamos retomado la propuesta de estar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Gobierno para seguir abriendo los espacios culturales que son de todas y de todos y seguir utilizándolos de distintas formas, en este caso de una forma muy original, pero que para muchos es muy especial. ¿Qué gestión deben hacer los interesados? Sí, bueno, la verdad que es simplemente acercarse a cualquiera de las oficinas que tienen el registro civil acá en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario y optar por este espacio. Obviamente hay, digamos, turnos limitados, pero bueno, ya tenemos incluso algunas parejas inscriptas para el 22 de marzo, que va a ser la próxima fecha acá en la Casa de la Cultura y bueno, a comienzos de marzo vamos a estar inscribiendo para el 26 de abril. Durante este 14 de febrero, 12 parejas contraerán matrimonio abonando lo mismo que en el registro civil. El juez lleva adelante la ceremonia en uno de los destacados salones y hasta una soprano y un pianista se suman al emotivo momento. Sobre todo tengan en cuenta ustedes que casarse hoy por fuera del registro civil es un tanto costoso, sale 180 mil pesos, en cambio abonando la suma de 3 mil pesos, que es lo que sale a abonarse en cualquier registro civil de la provincia, muchos contrayentes pueden tener la oportunidad de gozar de espacios tan hermosos como este. Un hombre mejorable y como si fuera poco, Paulo, una soprano, ¿no?, interpretando una canción en ese momento. Bueno, esa es parte también de la propuesta del Ministerio de Cultura, que como es un espacio cultural, como tanto Plataforma La Bardem como Casa de la Cultura, son espacios con programación cultural habitual que también los artistas acompañan este momento tan inolvidable, un pianista como Juan Aneiros de Coronda y una Antonella que es también la soprano acompañan ese momento para darle también un poco de arte a este momento tan bello de celebrar el matrimonio.